Latinoamérica se pregunta por la participante que viene a cantar ahora ¿En qué dormirá? En camisón, en pijama La verdad develada de Sandra en este informe Ahí está, salió, salió, salió Señora, señores, acá está ¿Qué caray? Una potencial latinoamerican idol recién levantada Este es mi look de dormir No sé, yo soy muy de dormir en un pantalón de uso y una remerita De vez en cuando me pongo una pijama rosada o con dibujitos o así Pero no sé, me da rucho Qué bueno que hoy no dormí con esa pijama Costión de suerte, señores Pregúntale a la noche Si habéis estado alguna vez Dos almas abrazándose En una misma vez Mi cuerpo es casi tuyo Tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan Entre la niebla De las dos Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés, amor Contigo estaré Porque el sol fue de mí Porque el mar puede engañar Todo puede ser mentira Pero nosotros somos verdes Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Y yo tu mujer Donde quiera que estés, amor Digo estaré En el cielo Donde quiera que estés, amor Tú lo quieras, amor No hay fuerza en el mundo Que consiguió cantar Una historia de amor Gracias ¡Sandrita! La de la pijama rosa Me encanta tu actitud Tú sí demuestras arriba del escenario Lo que es ver al público Ver a las cámaras Echar pa'lante Es lo que estamos buscando Hoy noté cositas en tu afinación Sobre todo en el inicio Te diste cuenta Cuidado con esa afinación La actitud me encanta No necesitas dar marometas En el escenario Para tener fuerza Hoy demostraste Que te divertiste en el escenario Y hay que tener esa garra Muy bien Muy bien, Sandrita Sandra Si hay algo que siempre he encontrado En tu voz Que ha sido bien fuerte Son las notas altas Y el control que tienes en tu voz En las notas altas Hoy notaba el control Y la afinación Entre la afinación y el control Ahí había un desbalance Ok, gracias Sandra, mi amor El problema El problema de las canciones rápidas Siempre es ese Es un problema de respiración Y lo tenéis todos Porque no practicáis O sea Y piensa Esto es una canción de dos minutos Imagínate cuando tienes que hacer un show De hora y media Imprescindible que todos trabajéis eso Mucha fuerza Muy bien Pero desafinada Por culpa de la respiración Bien, Sandra Te grita la hinchada Vení corazón Vení acá que te estoy esperando En el living Mirá Vení para acá Vení para acá Vení para acá Lo hiciste muy bien Me encantas acá Qué buena energía El público acá te apoyó Mirá Ahora que mueva la colita Pájate No, no se pará No, no todos los días Fíjate Escapame un poco Sandra Es el nombre que tenés que mandar Al número que aparece ahí En tu pantalla O sea, a vos que estés en cualquier parte de Latinoamérica Sandra, querés estar en la final Claro que querés estar en la final Por favor, voten mucho Se los pido A toda Latinoamérica Sandra, querés estar en la final La tenés que votar Como a todos los participantes Se está acercando Queda muy poquito tiempo Y hablando de que se está acercando Se está acercando al final de este programa De este quinto concierto Se prepara Paco, ¿estás preparado? ¿Todo bien? ¡Ya llega Paco! Esto es Latinoamérica, no hay dos chaboneos